Hola amigos, que tal? Germán Jaime Santiago, de esta lado de la pantallita En esta ocasión amigos vamos a ver una puertita de servicio El marco tiene esta figura De este lado tiene 223 De este lado tiene 183 Y de ancho tiene 74.5 Ahora, lo que yo quiero hacer es calcular estos grados Para calcularlo es muy sencillo amigos Simplemente lo que vamos a hacer es Buscar un triángulo rectángulo que se nos forma así Ahora, la diferencia entre 223 menos 183, la diferencia son 40 Tenemos este eje Con 40 centímetros Y obviamente que esto Tiene 74.5 Lo que vamos a calcular son estos grados de inclinación Y la longitud de la hipotenusa Esto amigos lo podemos hacer con las funciones trigonométricas Es muy muy sencillo Pero más sencillo todavía es usar una aplicación En este caso, esta aplicación que se llama Triángulo rectángulo gratis La abrimos Y vamos a alimentar nuestros datos Recapitulando rápidamente Tenemos 74.5 Tenemos 223 Y tenemos 183 Se nos formó un triángulo rectángulo en este punto Donde la diferencia de alturas Nos arroja Que este sobrante De este eje Tiene 40 centímetros O 400 milímetros Y aquí 745 Lo que yo quiero hacer es Calcular estos grados Y el valor De la hipotenusa Y para esto Como Les vuelvo a repetir Lo podemos hacer fácilmente Con esta aplicación Que se llama Triángulo rectángulo gratis Aquí en la aplicación Simplemente vamos a alimentar las medidas Por ejemplo Nos pide que Vamos a voltear esto Para que se vea más De acuerdo a la figura Se puede voltear Si Ahí está Tenemos que en el punto B En el punto B Que es este Vamos a alimentar nuestra medida Lo podemos hacer Tanto en milímetros Como en centímetros Vamos a meterlo en milímetros Tenemos 400 milímetros Si Y en el eje A Parte inferior Vamos a alimentar la medida Que son 745 745 Si Y vamos a calcular Vamos a calcular Y nos arroja estos resultados En el punto A En el ángulo superior Nos dice que tiene 61.77 Vamos a redondear a 62 Y en el punto B Nos marca 28 grados Si Entonces Esto Amigos Ojo con esto Aquí miren Aquí nos marca 60 62 grados de inclinación 62 Y acá nos marca 28 Ok 28 Ojo con esto Más 90 Nos arroja 118 Si Entonces aquí en este punto Tenemos 118 Más 62 Lo pasamos a limpio Esto es nuestra figura Aquí tenemos 74.5 Acá tenemos 223 Aquí tenemos 183 Aquí hay 118 Y aquí hay 62 grados Lo único que yo tengo que hacer Como voy a usar perfiles De 1 a 1 cuarto Tengo que cortar Este Larguero Con 31 grados Y en esta punta 31 grados Y aquí también divido entre 2 59 grados Y lo que vamos a hacer ahorita Vamos a marcarlo Con nuestra escuadra digital Vamos a marcar sus grados Para cortar los perfiles Y les voy a mostrar también gráficamente Como cortan los perfiles Esto es nuestra escuadra digital Amigos Lo único que vamos a hacer Es abrirla A 59 grados Ya le marco una línea previa Y ahí tiene 59 grados Esta simplemente es para marcar O sea marcamos una línea aquí Si Y después Lo que vamos a hacer es Para cualquier cosa Usar la escuadra falsa Simplemente la abrimos Son 59 grados Y tenemos 59 grados Para trabajar Igual Del otro lado marcamos 31 grados Ahí está 31 grados Igual marcamos Marcamos una línea Así Marcamos una línea Y sobre esa línea marcada Pues vamos a ajustar Nuestra escuadra Aquí no está marcada Aquí nomás Así se como La marca Pero nomás Para tener una idea De lo que se va a hacer Y se trabaja con esto Y lo vamos a hacer En la cortadora Es muy sencillo Lo que vamos a hacer Después amigos Es simplemente Abrir nuestra escuadra digital Vamos a A poner nuestra Nuestra cortadora A los 59 grados Que nos marca Que nos marca El cálculo Ahí está 58.9 Sí Y después Y después vamos a cortar El material Y aquí tenemos Nuestros Nuestros 59 grados Ahora vamos a cortar Los 31 grados Para esto Para esto Vamos a usar La cortadora Un poquito distinta De lo que Funciona normalmente Vamos a ver El truquito Para los 31 grados Vamos a marcar Una línea Y vamos a cortar Sobre esa línea Ajustamos Nuestro disco Que nos dé Si Y vamos a Sujetar fuertemente La pieza Y vamos a cortarla Va Y ahí queda Nuestro porte De 31 grados Si Y ahí marca Amigos Los 31 grados Que Que le pedimos Al corte Ahí quedaron Y ya Cortado amigo Pues nomás Vamos a puntear Aquí tenemos Nuestros 62 grados Marca 61.8 Si Ahí está De este lado Y aquí De este lado Debe marcar 118 Ahí está Ahora Ahora lo único Que vamos a hacer Es puntear Y así queda Nuestro marco Bueno amigos Espero que les Haya sido útil Este video Mi nombre es Germán Querida Santiago Cualquier duda Estoy en los comentarios Y les agradezco Muchísimo Que hayan visto El video Gracias 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 Gracias